Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estos son los saldos de la deuda pública a diciembre de 2006, a septiembre de 2011 y a enero de 2018. Estos dos últimos datos están mal, no reflejan la realidad, porque no incluyen las preventas petroleras, ni la deuda de corto plazo, ni algunas obligaciones del gobierno con el IES y con los jubilados del sector público. Pero a pesar de que están mal, al menos nos dan una idea de la evolución de la deuda, que desde antes del gobierno de Correa hasta aproximadamente el año 2011, se mantuvo relativamente estable para dispararse del 2012 en adelante. Insisto, están mal, aquí debería ser un poco más y acá mucho más alta, pero de alguna manera tenemos una idea general de la evolución, porque usamos el dato incompleto de la deuda interna con el dato incompleto de la deuda externa que publica el Ministerio de Finanzas. El problema es que el Ministerio ha dejado de publicar este dato y el más reciente es el saldo que publicó con los datos de enero en los primeros días de febrero de 2018. A estas fechas deberíamos tener el dato de febrero y el de marzo, y en los próximos días debería ya publicarse el dato de abril de 2018. Pero llevamos casi tres meses sin que se publiquen los datos actualizados de la deuda y no se ha dado ninguna explicación de por qué. Muchas gracias. 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 Gracias.